Los invitamos, los invitamos a la pista Vamos bailando y gozando con M M, gozala Báilala, báilala Vamos copiando Pero con M, M Rito Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero por la vida y con todo mi corazón Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero por la vida y con todo mi corazón Ay, quíreme a mí Ay, no seas así Ay, lo que te quiero porque te quiero con predecir Ay, quíreme a mí Que no seas así Ay, lo que te quiero, elenita mía Que no seas así Rito Rito Yo te quiero por la vida y con todo mi corazón Ay, pero lo que te pido es que no me juegues tensión Yo te quiero por la vida y con todo mi corazón Ay, pero lo que te pido es que no me juegues traición Ay, quíreme a mí Ay, no seas así Ay, porque te quiero porque te quiero con predecir Ay, quíreme a mí Ya no seas así Ay, lo que te pido es que no me juegues traición Ay, para Santa Bárbara, California Saluditos Elenita de mi vida, que elenita de mi amor Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Elenita de mi vida, que elenita de mi amor Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Ay, quédeme a mí, que no seas así Ay, porque te quiero, porque te quiero con Frenesín Ay, quédeme a mí, que no seas así Ay, lo que te quiero, elenita mía, que no seas así ¡Rrr, rico! Pero, pero que equivocada Para la gente de Cihuatanejo Para mi compadre Joaquín ¡Joy! Jumiero, se queme, queme Ay, ese gatito condenado no lo encuentro Me enamoré de una chica, una chica angelical Me enamoré de una chica, una chica angelical Pero la muy traicionera, la también quería sacar Pero la muy traicionera, la también quería sacar Ay, ay, ay Yo no sé qué hacer Yo creo que No se va a poder Ay, 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 no sé qué hacer Yo creo que no se va a poder Gózala, gózala Mi lindos, la mamacán guerrero Ringo Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ella piensa que soy rico pero se va a equivocar Ella piensa que soy rico pero se va a equivocar Porque soy un pobrecito no hay un nipah a pasear Porque soy un pobrecito que no hay un nipah a pasear Ay, ay, ay Yo no se que hacer Yo creo que no se va a poder Ay, 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 yo no sé qué hacer Yo creo que no se va a poder Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un rato Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un rato Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá Porque pobre gatito, ya encontró a su mamá Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá Porque pobre gatito, ya encontró a su mamá Suelvita, ya encontró a su gato Ay, hijito, ese gatito condenado no lo encuentro Ya pasaron dos meses y sin aparecer Pobre de mi suegrita, loca se va a volver Ya pasaron dos meses y sin aparecer Pobre de mi suegrita, loca se va a volver Ya no piense, suegrita, y ya no piense más Porque pobre gatito, ya nunca volverá Porque ahora donde vive no hace falta el calor No hace falta su madre ni tampoco al rato Suegrita, ya encontró a su gato Ay, hijito, ya me cansé de cansar ese gatito Pero aún no lo encuentro Mi suegrita tenía un gato Pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un ratón Mi suegrita tenía un gato Pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un ratón Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá Porque pobre gatito, ya encontró a su mamá Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá Porque pobre gatito, ya encontró a su mamá Suegrita, ¿ya encontró a su gato? Ay, mi hijito, ya me cansé de gastar ese cifrado gato Y aún no lo encuentro Ay, 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 ay Gózala, gózala, gózala Acá anda, suegrita Gózala, gózala, gózala Pero qué rico, qué rico Anda, anda, anda Ya pasaron dos meses y sin aparecer Pobre de mi suegrita, loca se va a volver Ya pasaron dos meses y sin aparecer Pobre de mi suegrita, loca se va a volver Ya no piense, suegrita, y ya no piense más Porque pobre gatito, ya nunca volverá Porque ahora donde vive no hace falta el calor No hace falta su madre, ni tampoco el ratón Suegrita, ¿ya encontró a su gato? Ay, mi hijito, ya me cansé de buscar ese chingado gato Pero aún no lo encuentro Y ese gatito se volvió Puma Y ganó 4-0 nomás Oh, burrí, cumbieros de M M para todos ustedes Gracias, compañero Gracias, compañero